...al Capone, que al final lo pillaron más por la economía que por los asesinatos. Y tiene pinta de ello, tiene pinta de ello. Lo que a mí no deja de sorprenderme en todo esto es que la Junta Electoral Central le dé 24 horas más de plazo. Es decir, miren ustedes, estamos haciendo un juicio para Europa y juzgando a España en lugar de juzgar a aquellos que intervieron en el procés, a aquellos que intentaron revertir la constitucionalidad en Cataluña. Y bueno, vamos a ver si de una vez por todas empezamos a defender a lo que es el Estado de Derecho Español, porque de lo contrario va a parecer que somos la muleta del independentismo. Entonces, claro, ellos decían esta mañana, no, nosotros no vamos a acatar, no vamos a acatar, bueno, ustedes que no van a acatar, ustedes tendrán que acatar la ley como cualquier hijo de vecino. No, es que nosotros tenemos que esperar a ver qué nos dice el síndico. El síndico puede decir misa puesto que nos cura, y si dices misa y no eres cura, la misa no te sirve. Con lo cual, el señor Torra lo primero y único que tiene que hacer es acatar la ley. Claro, ellos, ¿por qué están de mala uva? Hombre, pues están de mala uva y van en contra de la decisión de la Junta Electoral Central por dos motivos. El primero de ellos lo acaba de decir Joan Tardá, porque creen que hay presos políticos. No, no, Tardá, señor Tardá, presos políticos no hay, hay políticos presos. Usted tiene la misma ideología de muchos de los que están en prisión, y usted no está preso, porque usted no ha intentado revertir el orden en Cataluña, ni utilizar las instituciones para dar un golpe de Estado, como han hecho sus compañeros. Eso es lo primero.